a ver que onda el cliente que está tratando de alcanzar está ahora no disponible por favor intenta la llamada más tarde que nunca está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡ ando a todos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ah, man! ¡I will find you! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Bes for a reason! ¡How many of these guys are there?! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gat abilities! ¡Ah! ¡Oh-oh-oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gat said I was getting soft! ¡No! ¡ nomás! ¿Cómo te sientes? Comfortable. Y muy hungry. ¿Nos necesitas ayuda a estar aquí? No, estoy bien aquí. ¿Estás bien? Sí. ¿Sabes que podrían haber más gente que te buscan? ¿Podrían ir a ellos, ¿verdad? Probablemente no. Sí, eso es bueno. ¡Fuckin' lightweights!